Hoy la gira Movistar Megacracks tiene el placer de visitar Arenas de San Pedro y tenemos con nosotros a su concejal de deportes, César Moreno. César, ¿cómo estás viendo este evento? La verdad que una maravilla. Para nosotros es un lujo, un privilegio y un honor tener aquí al mejor club de fútbol sala del mundo y que nuestros niños puedan vivir la experiencia que están viviendo que para ellos va a ser inolvidable, seguro. ¿Cómo ves a los jugadores con los niños? ¿Son cercanos? Sí, sí, me está sorprendiendo mucho la cercanía que tienen, lo bien que se lo están pasando ellos también, el contacto que tienen permanente con los niños, al final son unos niños más y eso se nota en el clima que hay, de buen ambiente, de buen hábito que hay con los niños. Uno de los objetivos de la gira es trabajar la solidaridad, el compañerismo, vamos, los valores del deporte. ¿Crees que se está cumpliendo ese objetivo? Sí, sí, totalmente. De verdad que desde el inicio del clínic es la sensación que transmiten, la labor social que hace Inter Movistar es muy importante y el mejor ejemplo es lo que estamos viendo esta mañana, de hoy aquí en Arena de San Pedro. La gira seguramente estará siendo un éxito y la labor social que hace este club de verdad que hay que tenerla muy en cuenta.